Señoras y señores, damas y caballeros, es para nosotros un gusto en el programa Despertando Conciencias, presentar al sacerdote Carlos Bella García. Él está aquí con nosotros para presentarnos en el programa Despertando Conciencias, el tema diferencia entre religión y espiritualidad. Padre Carlos, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes. A todos, bendiciones para los que están conectados a este programa de Despertando Conciencias. Hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad y vale la pena que la tengamos presente. La religión es invento del hombre. En cambio, la espiritualidad es una sola. Nosotros vemos que religiones hay como piedras en la calle. Espiritualidad hay solo una. La religión tiene como base rituales que adormecen. fórmulas, que se yo, rezos, que solamente se repiten de manera mecánica, automática, robóticamente. La espiritualidad en cambio despierta, no hace dormir. Esta no despierta, mantiene alerta. La religión dice lo que hay que hacer. La espiritualidad escucha el interior. La religión amenaza y amedranta. La espiritualidad corrige los errores. La religión amenaza y amedranta. La espiritualidad da paz interior. La religión amenaza y amedranta. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad corrige los errores. La religión reprime. La espiritualidad libera. La espiritualidad descubre. La religión es estricta. La espiritualidad carece de reglas. La religión alimenta la separación. La espiritualidad, en cambio, promueve la unión. La espiritualidad, en cambio, promueve la unión. La religión alimenta el miedo. La espiritualidad alimenta el miedo. La espiritualidad, en cambio, promueve la unión. La espiritualidad, en cambio, promueve la unión. La religión busca a las personas. la espiritualidad se preocupa más bien del ser la religión alimenta el ego la espiritualidad lo trascendente la religión exige renuncias la espiritualidad vive en la armonía la religión promueve la adoración la espiritualidad en cambio alimenta la oración y la meditación la contemplación la religión busca las masas la espiritualidad busca la individualidad la religión promete el paraíso la espiritualidad la espiritualidad la espiritualidad lo vive aquí y ahora la religión es mental la espiritualidad la espiritualidad es conciencia la religión hace creer en la vida eterna la espiritualidad en cambio hace conciencia de ella y finalmente podríamos decir que la religión promete premios en el más allá la espiritualidad la espiritualidad en cambio disfruta en el más acá o en el aquí y ahora en esta vida como ustedes pueden ver hay una gran diferencia si las podemos nosotros parangonar entre la religión y la espiritualidad vale la pena que los fieles que nos escuchan y están conectados a este programa ojalá hagan ese listado de diferencia de la que estamos hablando para que realmente nosotros cultivemos no la religión sino la espiritualidad la espiritualidad es lo básico y fundamental es lo esencial en el cristiano ser un hombre o una mujer ser un individuo espiritual es valioso porque el espíritu nos lleva directamente al interior nos lleva a la conciencia nos lleva a la profundidad del ser en cambio la religión se preocupa de cosas materiales de cosas externas pues ahí les dejo para que ustedes lo mediten a profundidad en sus casas en sus hogares en sus oficinas donde quieras que se encuentren pero la recomendación es la espiritualidad que está por encima de la religión la religión como decía por ahí promete el paraíso promete el cielo promete la vida eterna pero la vida eterna el cielo el paraíso está aquí mismo este mundo esta tierra es el cielo es el paraíso es la gloria y aquí tenemos que disfrutarla si hacemos actos de conciencia como el mismo programa lo manda en su título despertar conciencia si despertamos nuestras conciencias les aseguro que vamos a ser más espirituales que religiosos un abrazo bendiciones para todos y que el señor me los cuide me los proteja siempre gracias al padre carlos vega garcía por este mensaje mensaje número 70 en el programa despertando conciencia sobre el tema diferencia entre religión y espiritualidad si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal me aplasta la campanita para que recibas más mensajes de despertando conciencias buenas tardes felicidades gracias 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 por ver el video.